Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. El viernes estuvo despejado al centro, 32 de máximo en Santiago, 35 en Santa Cruz, por su parte Valdivia y Cuyayque, una mínima de dos grados. El sábado se mantiene soleada la zona central, pero el sur ingresará nubosidad por la tarde. Reincemos el detalle. Mayormente despejada la costa norte grande, en el interior se esperan nubes y podrían quedar chubascos en horas de la tarde. La región de Atacama, nublado o despejado, Coquimbo, una jornada mayormente soleada, el borde costero con algunas nubes. Para los que están veraneando la región de Valparaiso, les cuento que este sábado la jornada comienza con cielo transparente. Por la tarde ingresará nubosidad litoral. En O'Higgi y en Maura, cielo estará soleado, con una máxima de 31 rancagua y también en Talca. El sábado comienza despejada la región de los ríos. Al mediodía ingresarán algunas nubes, parcial nublado la región de los lagos. Una jornada cielo gris se vivirá en Aysén, mientras que Magallanes estará cubierto con chubascos en Portuguilla. Los prósticos insulares, Archipel, Agua Fernández, parcial, precipitación de Rapanuila y la Rey Jorge, parcial. Soleada amanece en la capital este sábado. Las temperaturas mínimas estarán entre los 2 y los 13 grados. Por la tarde Santiago continúa con cielo azul. Las máximas se mantienen similares a las de este viernes, 31 a 32 grados. Veamos los próximos tres días. En Norte Grande, con nubes y sol, se esperan chubascos por la tarde en la cordillera. Los valles de centro estarán soleados con máximas sobre los 30 grados. En el borde de Mar se va a dar como sin nada. En el sur del país, entre los lagos, el cielo estará entre parciales soleados. Ahí se ni me callan en cambio, abundantes nubes y chubascos en este montrano. Hasta aquí el té de tiempo, pero antes los quiero invitar a ver Echa de la Culpa Viña este sábado por las pantallas de TVN. Hasta pronto.